Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Vamos a ver tus energías para esta semana, Piscis. Empezamos con todo y luego preguntamos por tu persona especial. La carta del vacío, la inocencia puros arcanos mayores, Piscis. La armonía, fluir, tu elemento, el agua y la participación, la unión de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua. Estás con una creatividad a flor de piel y una equilibrada sensación de que todo lo podés, todo lo que decretás, lo manifestás y llegás de armonía, tu corazón, tu mente, tu espíritu, ¿sí? Viviendo cada experiencia como si fuera la única, la primera, la que más conviene en este momento de evolución que tenés en tu vida. La carta del vacío del Papa es que estás muy afinada con tu intuición y las decisiones que estás tomando eran súper rectas. Así que, Piscis, tremenda semana para vos, para empezar este día. Vamos ahora a meternos de lleno con tu persona especial. Vamos a sacar primero los signos fuertemente involucrados. El signo de Leo, Acuario, Géminis, Escorpio, Cáncer, uno más, Capricornio son los signos fuertemente involucrados con vos. Esta semana, Aries, vamos ahora a preguntar qué sientes, qué piensas y qué hará tu persona especial. Y para finalizar, una fuerte canalización, ¿qué te quiere decir tu persona especial a través de mí? Quedate en este canal que invito a mis redes sociales, Instagram, Supernova y un Majo, Tarot, fanpage de Facebook, Supernova, Tarot y aquí en YouTube. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like y, bueno, seguí comentando los videos que lo estás haciendo. Perfecto, perfecto, Pisces, con tu energía Pisciana, full, luna llena, Pisciana, hace muy poquito. Vamos a desplegar esta semana qué sientes, qué piensas y qué hará con Tarot Egipcio para vos. Y vamos a sacar las cartas que nos van a dar la respuesta directa con Tarot de Norma. Vamos a empezar, te recuerdo, Pisci, que tenés esta misma lectura y otras más de manera privada conmigo. Simplemente tenés que mandarme un WhatsApp al número que hay en pantalla o está en la descripción de este video, del canal. Y en todos lados lo podés encontrar y te paso toda la info por WhatsApp. Bien, ¿qué sientes, qué piensas, qué hará? Acá tenemos, vamos ahora a desplegar con Tarot Egipcio. Luego sacamos Consejo de Ángeles del Amor. Y después canalización final para vos, Pisces, signo de Fuego del Emperador, Aries también, Cuario, ya salió. Bueno, ¿qué piensas, qué hará? Bueno, ¿qué es esta lectura para vos, Pisces? Acá en el antes y un después para esta persona se ve como ya entiende de manera muy literal lo que sos para la vida de esta persona, lo que significás, lo que quiere construir y lo que quiere el camino que quiere, ¿sí? Con vos, obviamente. En cuanto a los sentimientos, acá se puede ver que esta persona quizás estuvo mucho tiempo muy, no sé, o resentida, o enojada, o en fin, con una energía fría, distante, donde mantuvo como, no sé, esa bomba de humo que quizás tiró de una manera muy fuerte, ¿sí? Pero el empleador es una persona que le gusta dominar, mantener el control, ser líder y este liderazgo lo está llevando claramente a pensar que quizás es como que se le pasó la mano con la distancia, ¿sí? En cuanto a lo que piensa esta persona, tiene pensamientos muy lindos hacia vos, se ve que fuiste una persona muy importante en su vida, donde pudo descubrir ciertas áreas de su personalidad, y en este momento podría decirse que esta persona tiene pensamientos de construcción, de vivir lindos momentos, y de que haya alguna conexión entre ambos, ¿sí? Acá son cartas de mucho interés. Y en cuanto a lo que hará, qué siente, qué piensa, y qué hará esta persona, sale la carta del carro, es alguien que se lleva adelante con su vida, pero su corazón sigue anclado en tus sentimientos, se ve que para gran parte de pisianos, pisianas van a tener un encuentro con esta persona, probablemente que hace mucho que no ven. En el caso de que sea una pareja, acá se ve la consola, se va a consolidar de una manera real esta conexión, esta vibración, si quizás todavía no estaban de una manera seria, ahora ya sí se ve el compromiso, y si están comprometidos, se ve algo duradero para vos, pisis, tienes una energía de creación, así que eso es lo que vas a traer a tu vida. Personas que encajen con tu vibración en este momento, y que te den esa evolución que mantenés constantemente, pisis, tremenda lectura. Vamos a ver ahora, mensaje de los ángeles del amor. Pasión, deje que su corazón y su alma canten de alegría, pisis, tenés lo que te mereces, y manifestás lo que decretás, así que pisis, nada, ahí frutar. Pienso si me darás otra oportunidad, mensaje de tu persona especial a través de mí, quisiera decirte lo que siento, quiero llamarte, pero no me animo, llega la noche y venís a mi mente, pisis, tremenda canalización, espero que te haya gustado la lectura de esta semana, házmelo saber en los comentarios, acá se ve mucho hilo y tela por cortar a un pisis. Gracias por todos los mensajitos que me mandan, por seguirme en las redes, Instagram, fanpage de Facebook, YouTube, subo Reels a diario, no se los pierdan también a los shorts. Les mando un beso enorme, que tengan una hermosa y exitosa semana, pisis. ¡Gracias!